Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes En la descripción del video te voy a dejar los tiempos De los 7 pecados capitales que ya se vienen Acabo de confirmar en Twitter algunos datos que me gustaron bastante bien El juego sale el 3 de Marzo, o sea que ya se vienen menos de un mes Uff, uff, uff Como todos saben en el canal yo estoy muy hypeado por este juego Porque a mi me gusta mucho el anime He leído parte del manga también Y de hecho si voy más o menos actualizado Lo más importante para toda la gente del canal Va a estar disponible en español Vámonos a los comentarios En el video de top 5 mejores unidades de Griales Dice Daniel Sos Yo tengo una cronia en proceso de subida Ya es más 6, actualmente es de las unidades que más ocupo Está mamadísima Buen video bro, estás ganando mucho sub, sigue así Muchas gracias Dani Topes 073 I'm trying to build a Brunia She is plus 5 now, but I can say to fear her A lo que yo le contesté She is to be feared Just because of her ignoring the Bulfs and Belfin at the same time A really nice unit to build and merge Regards Saludos a Arlo Thiel Nos dice Es que te escucho y noto el amor por este juego Gracias por tan buen contenido No, gracias a ti por apoyarnos Saludos a Noel Alexander Así te quería agarrar con la loli cristiana Ya pronto me termino a mi loli Asura Solo me faltan dos y después no sé qué hacer con mi vida Nos dice Valeria Yo, es tarde, debo dormir Diego con nuevo video ¿A dónde vas perro? Ese es un verdadero hombre Ya vámonos a la sección de vale la pena o no Y déjame decirte que aquí están los R's de Heroes ¿Me fue bien en la gratuita? ¿Será este el fin del hombre araña? Dale, córrelo Pues el día de hoy me esperé Aunque fuera la una de la mañana Es la gratis Por la piñita colada No, papi No, papi No, papi No, mamis, qué aso No, mamis, qué aso No, mamis, qué aso No, mamis, qué aso Ok, después de haber visto tú ya mi Yolito Que en la gratis vaya hasta que por fin Después de muchísimo tiempo saco algo en la gratis, señores Por fin Ando este banner porque vale muchísimo la pena De una vez te lo digo ahorita Y para eso es este video Yo de una vez te digo que sí voy a invocar Ya lo viste Pues ya empecé a invocar de hecho Mira, lo de la tormenta rápidamente Van a estar los del banner que vamos a revisar ahorita Más Silk, ¿no? Que es la gratuita Más el ARM base Celica base Y Silk base Con un bonus de un 40% Si los tienes en tu equipo, digamos Gracias a Shailor Mercury nuevamente por estas grafiquitas Y la verdad por su gran esfuerzo con el datamine también Nos trae mucha información de manera muy bonita y elegante A mí me gustan muchas sus presentaciones Así que síguelo ahí en Twitter Ahí está Shailor Mercury Síguelo en Twitter Muy bien, sigamos La unidad gratuita es Silk Ya lo sabes En 5 estrellas Y en 1 estrella Perdón, en 4 estrellas Ya, 1 estrella Si no es Grease La de 4 estrellas Me parece que esa copia La obtienes a los 1000 puntos de la tormenta Y a los 15.000 La de 5 estrellas ¿Vale? Ahora sellos sacros Defiant Speed 1 También vas a tener Ola de ataque par 1 Que está bastante bien Eso lo puedes subir obviamente También tienes guardia cercana Bastante bueno Esos dos últimos Me gustaron mucho Esos sellos sacros A la pareja aquí A los tórtolos ¿No? Que la verdad Valen mucho la pena Te voy a estar leyendo el arma Todo lo demás Ya sabemos que hace Rouse Speed and Resistance 3 Lul de ataque y velocidad 3 La bonificación doble Está mamadísima En esta unidad Por ejemplo Etcétera ¿No? Vamos a tener ahí También la habilidad dual Que está también Bastante mamadísima 172 de contenido total De sus stats Eso es un interesante número Me gustó Pero más interesantes Son los números Por su cuenta Ahora Digamos Por cada valor individual Ahorita vas a escuchar Que onda En nivel 40 Neutro tiene 40 de HP ¿Ok? El HP no sobresale Pero también Déjame decirte Que si lo sacas con IV negativo Y no lo sumas Si el IV negativo Está alojado en el HP Pues desafortunadamente Ahí vas a obtener Una desventaja De en vez de 40 puntos neutro Vas a bajar tu HP A 36 Así que ten mucho cuidado Con eso También en el ataque Va a tener 35 de base 40 de velocidad Pero aquí De hecho vale la pena Sacarlo más velocidad Porque va a poder hacer Más daño Por el Lunar Flash ¿Vale? Así que yo te recomendaría Sacarlo Mi recomendación Es sacarlo más velocidad Porque de 40 Puede llegar a subir A 44 ¿Vale? Así que aprovechando Su especial Yo te diría Que si te fueras Es por el más ataque O más velocidad Yo dándole prioridad Al más velocidad ¿Vale? Ok Vámonos Más defensa No, no tiene No tiene Yo lo saqué Más defensa Y no tiene Super IV Ni Super IV malo Ni nada Por el estilo Ahí es neutro Totalmente Así que yo Mi Aum Subió a 35 En nivel 40 A 5 estrellas ¿Vale? Ahora Resistencia 25 ¿Vale? La super mejor Está ahí Alojada Entonces si lo sacas Más resistencia En vez de 25 Pues lo vas a subir A 29 Bastante bien Ahora Yo saqué el mío Mi Aum Menos ataque Desafortunadamente Estoy obligado A mergearlo ¿No? A hacerle su merge A sumarlo Ese 35 Tiene que subir Bueno Bajó a 32 El base ¿Vale? Yo lo tengo que dejar Neutro O incluso hasta más ataque O más velocidad Esa es mi meta Ahora con este banner Así que Bueno Ahora Dices tú Bueno ¿Qué onda con su arma? Rápidamente te voy a recordar Que hace su arma ¿Vale? Que le otorga velocidad Más 3 Teniéndolo equipado O sea que Aumentale todavía Más la velocidad Este perro Y al comienzo del combate Si una mejora Es otorgada Por una habilidad Como Rally O Hone Y está activa en la unidad O si la unidad Tiene más del 70% De HP Al comienzo del combate Otorga Mejoras al ataque De la unidad En un 25% De la defensa Del enemigo E inflinge Una penalización En el ataque Del enemigo Del 25% De la resistencia Del mismo enemigo Durante el combate O sea que Se basa en los stats Del enemigo Para otorgar Mejoras Y desmejoras En pocas palabras Esa habilidad dual Que de hecho Devuelve 30 puntos De vida A los Aliados Que estén En 5 columnas Y 5 filas Respecto a la unidad Hasta el final Del turno No Pues pica Y ataque Velocidad Más 6 a la unidad Y aliados No Pues pica O sea Está hiper mamadísima La habilidad dual O sea Muy muy buena Puede ser un pseudo Healer Este perro En la tormenta Puedes estar curando Por ronda Puedes estar curando A tus aliados Dándoles Buffos Si traes Penalizaciones Las Anula O sea Que picks Con este perro Es un buen Soporte La habilidad dual Es un excelente Soporte Esto me gusta mucho Bueno ya Para no hacer el video largo La bonificación Doble El lunar flash Que es el destello lunar Defensa y resistencia Menos 20% Al rival Durante el combate Aumenta el daño De una cuantía Equivalente Al 20% De la velocidad De la unidad O sea Bajas defensa y resistencia Y aparte Todavía le haces Daño adicional En una cuantía Equivalente Al 20% De la velocidad De la unidad Que está Víper mamadísima En la velocidad ¿Vale? 47 de velocidad Base Puede llegar a obtener Para aprovechar Ese destello lunar Sin estar sumado Ahora imagínate Si lo sumas La F O sea No puedo hacer Mayor énfasis En que esta unidad Está muy mamadísima Y que yo te recomiendo Personalmente Que invoques por ella Por algo Viste en el video Que me concentré En verde Y pues bueno Fueron poquitas sorbes Fueron 9 Más la gratis Y en la gratis Pues salió Afortunadamente A mi casi No me pasa eso Fue suerte Fue suerte Ahora vámonos con Faye Arquero Acorazado Potencial Potencial Puro potencial Te puedo decir Que tiene ella Para tener una construcción Ya viene armada Incluso para eso Ya nada más Es para esa construcción De cuádruples En pocas palabras Si le das El arco valor En el especial Le das Astrea Le puedes dar Astrea Estaría bien Puerca Con Astrea Esta chava La verdad es que Está muy mamadísima Y serían muy pocas cosas Que no se pudiera llevar En realidad Estoy emocionando demasiado De hecho estoy muy hypeado También por ella La verdad es que Si no la llego a sacar Creo que aquí es en donde Si metería Orbes Porque creo que Faye Es una unidad Importante también Conte total De los stats 179 Está bastante bien La verdad Para hacer un arquerito Pero bueno Es acorazado Eso lo compensa Y pues los números Están mamadísimos Mira Lo único que sí Es que te pido Que no lo tengas Menos ataque Si lo sacas Menos ataque Vete a sumarlo Súmalo O sea es Una obligación Para ella No la saques más Velocidad No le sirve Vale Entonces Vámonos 43 de HP Es neutro Ataque 40 Neutro Ataque 40 Neutro WTF 36 de ataque Si es que te sale Menos ataque Porque tiene IV Tiene súper desmejora En el ataque Pero O sea Esta unidad Es para irte Más uno Vale Esta no la puedes Dejar Menos ataque Así te lo digo Esta unidad Puede cambiar Tu cuenta Incluso De hecho Así como lo hizo En su momento Halloween Jacob O Brave Lynn Para mí Pues no está tan mal Ya el 27 Pero yo la verdad No trabajaría En torno A su velocidad Yo no Vale Yo no Defensa 35 Neutra Y 38 Resistencia Neutra Que si la obtienes También tiene Una súper mejora Y subiría A 42 De resistencia Está Enbamadísima A ver Déjame decirte Que el arco Que trae Por default Es Un arco Legable Si Es un arco Legable Para otros Arqueros Y De que Trata El Booting Ball Plus Que es Efectivo Contra voladores Y si inicia El combate La unidad Otorga Ataque y defensa Más 4 Durante el combate Y el enemigo No puede hacer Ataques consecutivos O sea No está tampoco Tan mal Está increíble Esta unidad También Me encantó Déjame decirte Que me encanta Esta unidad No dejo de hacer Énfasis Este banner Es bueno Es muy bueno Sale A pesar de que A mí por ejemplo Los personajes No me llaman Tanto la atención Así que bueno Vámonos ahora Con Rudolf El siguiente Caballero Por favor Pase Excelente Que divertido Es ese hijo De perra Tiene triple Ivy malo Vale Super Ivy malo Uff Cuidado Con obtenerlo Menos HP Menos ataque Menos resistencia Porque le van a bajar Sus stats Menos 4 puntos Hay un efecto Que tiene su arma Vale Que es la lanza Espinosa Que acelera Los especiales Ya Ya Para empezar Acelera los especiales Al comienzo del combate Si la unidad Tiene ataque Más alto Que el del enemigo Inflinge Ataque y defensa Menos 6 En el enemigo Durante el combate El enemigo No puede hacer Ataques consecutivos WTF Osea que si tu eres El mamadisimo De esta batalla No Te van a atacar Doble Y vas a tener Y vas a hacer Desmejoras Durante el combate Al enemigo Eso esta increíble A mi me gusto Mucho ese efecto Aparte de que Podrias también Potencialmente Potencialmente Hacer Desmejoras Con la C De ataque y defensa Al inicio Del turno Más las Desmejoras Por el arma Durante el combate Puedes llegar A hacer Desmejoras En un total De menos 11 Al ataque Y a la defensa Esto esta Muy puerco La neta A mi se me hace Bastante puerco Esto Tiene luchador Especial En B Vale Lo único Que a lo mejor Como que si veo Que debería De trabajarse Yo creo que eso Sería con el sello Sacro Depende de como Lo quieras construir Si lo haces Especialista En defensa Osea Físico Yo le pondría Prestresa Para que pueda Contraatacar Digamos De manera Consecutiva Imagínatelo Con la A de Cliff Yo siempre Con la A de Cliff Pero es que Imagínate Con la A de Cliff Baja el ataque A 41 de base Pero sube la defensa A cuanto Si lo sacas Más defensa Que puerco A 51 De defensa Base What Aunque acuérdate Que obviamente El efecto De la lanza Va en base A su ataque Osea que no vas A querer bajar Ese ataque En pocas palabras Con el Conrad La verdad Te voy a ser honesto Con 162 puntos De Digamos Conteo total De los stats La verdad Es que no me llama Tanto la atención Siendo nivel 40 Obviamente es un caballito De espada Y hay muchas unidades De espada Siento que con estos stats Llega A Pues a un mal En un mal momento Pienso yo Este Conrad Pero bueno No se 162 de BST Tal vez a ti Tu pienses otra cosa Déjamelo saber En los comentarios Vale 40 Nivel 40 Puede llegarte a salir En 5 estrellas Y 4 También Eso es importante 39 de HP Si lo sacas con Menos HP Pues va a bajar A 35 32 de ataque Neutro Que es el base 23 de velocidad 33 de defensa Y 35 de resistencia Lo rescatable Es que Conrad Es muy resistente Y defensivo Eso es lo bueno De él O sea Es un tanque Es un caballito tanque Vale Y no está mal Puedes legar con A Si es que decides Sacrificarlo Puedes legar El altivez de defensa Y resistencia A 3 Si es que Salen 4 estrellas Y no quieres usarlo Pues está bien En cuanto a comida También El arma No está tampoco mal Pero bueno Yo pasaría En color rojo Vale En este banner Y por último La unidad gratuita Silk Vale Vámonos con Silk Que tiene 151 La unidad de tormenta 151 De conteo total De los stats Nivel 40 40 de HP 28 de ataque Tenía esos IVs De mejoras En la velocidad Defensa 32 Y también Super desmejora En la resistencia Que es 29 Los stats No me llaman mucho La atención De esta unidad gratuita Pero más sin embargo Siendo un clérigo De caballito Pues la verdad Es que este tipo De unidades Son muy útiles En equipos En donde necesitamos Movilidad Y recuperación Así que También las ofensivas Con este tipo De unidades Son muy buenas Con daño residual Etcétera Bueno Esas son mis recomendaciones Espero te sirva Vale la pena o no Este banner Si yo voy a invocar Si ya lo viste De hecho al inicio De este video Así que Que estés muy bien Nos vemos en el siguiente video De Fire Emblem Heroes Y Saludos Ya tiene mucho que no decir Saludos Los Los Y Los